¡Bueno chicos! ¡Pues bueno a todos los que no nos quedan inscritos en un nuevo vídeo! ¡Chicos! ¡Estamos de vuelta en una nueva serie! Eh... Sé que me he quedado como cortado, pero es que tengo miedo de que no os guste, aún así Voy a subirla entera a la serie, ¿vale? Hasta el final, hasta que acabe Una vez empiezo la serie y no quiero acabarla, o sea, no quiero dejarla a medias Con lo cual voy a subirla entera, así que espero que podáis reventar online, espero que os guste De verdad que espero que... que podáis apoyar esta serie Es bastante diferente al resto de series, va a ser un hardlock, ¿vale? No va a ser ni random, eh... hay vidas, ¿vale? Pero no hay randomizados, no hay shiny locks, no es... nada de eso, ¿vale? Eh... y tengo muchas ganas de jugarlo Chicos, os presento Pokémon Uranium Probablemente muchos los conozcáis ya, quiero decir, Pokémon Uranium al fin y al cabo Creo que bastante conocido, eh... pero bueno Es una edición que yo no tengo ni idea de nada Y tengo unas ganas de jugarlo que no os hacéis ni la idea El árbitro es bastante simple, la verdad que el árbitro tampoco tenía mucho tiempo para hacerlo La verdad que he tenido una semana muy complicada Por eso no he empezado el sábado la serie, como os prometí, sino que empezamos hoy, ¿vale? Eh... dicho esto, espacio para continuar Es un juego que os puedo dejar en la descripción, ¿vale? Puedo dejar el link en la descripción para que lo descarguéis, creo En principio, eso quiero decir Es un instalador, simplemente lo instalas, es un juego gratuito por... por... completamente Eh... así que nada Vamos para allá Nueva partida Y vais a ver lo épico que es Lo malo Que no puedo usar el... el mando, ¿vale? No puedo usarlo, no me deja usar el mando Con lo cual tengo que usar el ratón y teclado Y así es que yo ratón y teclado, pues... o sea, bueno, teclado en general Nunca he jugado un bloque Va a ser la primera vez que lo haga Así que si escucháis estos soniditos Es por eso, ¿vale? Es por el... bueno, de hecho, mira Creo que se escucha bastante bien el... el teclado Así que, para allá, modo bloque Este modo consta de reglas personalizadas Para darle un... al juego Una dificultad mayor No es recomendado para jugadores nuevos Continuo de todas formas Por supuesto que quiero continuar El desafío Nude Lock, ¿vale? Vamos a poner la cláusula de duplicado Es decir, puedes subir de una especie ya atrapada En una nueva ruta y no contará Cláusula de variocolor Puedes atrapar a cualquier variocolor Que te encuentres sin importar cuándo Esto es importante Si me sale un variocolor, obviamente, pues... Quiero capturarlo Eh... esto no lo voy a desactivar Porque sí que quiero usarlos Lo que pasa es... lo único que no voy a comprar Objetos curativos Desactivar tiendas Tampoco lo quiero quitar Porque sí que quiero comprar pokébol Sí que quiero comprar... Eh... repelentes Con lo cual... Y obviamente quiero vender cosas Que me vayan dando Con lo cual esto no lo doy Eh... veneno intenso Es decir, esto es el envenenamiento Puede matar un pokémon fuera de combate También lo voy a dejar O sea, no lo voy a quitar Porque... Pues a poniéndolo Eh... si se envenenan un pokémon Lo mismo se me muere Antes de llegar al centro de pokémon Y no me apetece, ¿vale? Quiero... Tengo 10 vidas Eh... si tuviese igual 20 vidas Pues dices, vale Pero es que tengo 10 vidas Con lo cual esto no lo voy a activar Y la dificultad extrema tampoco Porque te aumenta un montón De... el nivel de los entrenadores Sino aumentar la experiencia Con lo cual... No me renta Porque tendría que leblear mucho más El juego será mucho más difícil Y de nuevo Tengo 10 vidas Si tuviese 20 lo pondría Pero al contrario Teniendo 10 vidas Y no habiendo jugado nunca el juego Prefiero darle así Así que dale... Vamos para allá Modo Nudlock ¿Dejas jugar con estas... Eh... con estas relas Antes de tu juego? No puedes cambiar después Por supuesto que quiero Y vamos para allá ¡Eh! ¿Quién es? ¡Oh! ¡Hola! Madre mía He pegado unos cupitajos ¡Oh! ¡Hola! Bienvenido al mundo de los Pokémon A ver qué tal, eh A ver qué tal Que tengo unas ganas que flipas Mi nombre es Bamboo O Bamboo, ¿no? O Bam... Oh Bamboo, creo que es Eh... Pero si te cuesta pronunciarlo Puedes llamarme profesor Pokémon Ese... Oh, mira Pues tienes razón Eres ese joven Que buscaba trabajo, ¿cierto? Grandioso ¿Quieres que te explique Eh... ¿Qué harás? Lo tengo claro Vale Y creo que tampoco Puedo acelerar el juego Es decir, tengo que jugar lento Si no me equivoco, eh Nosotros los humanos Compartimos este mundo Con criaturas llamadas Pokémon Son los más simples Son más que simples animales Los Pokémon poseen Asombrosos poderes Y notoria inteligencia Las personas Y los Pokémon Existen en muchas maneras Vale Ahora lo acabo de recordar, ¿vale? La realidad estáis en la descripción Pero aún así lo voy a explicar Simplemente es un loque Es decir Si se me muere un Pokémon No puedo volver a usarlo Tengo 10 vidas Cada Pokémon que muere Es una vida menos que tengo Cuando me caigo sin vidas Eh... O sea, está la vida cero, ¿vale? Hay 10 vidas y la vida cero Y si pierdo teniendo cero vidas Eh... Bueno, pues se acaba el juego, ¿vale? Eh... Otra cosa Hay... Los Pokémon de este juego Hay Pokémon inventados Pokémon que no existen Como por ejemplo este de aquí Pero también hay Pokémon existentes Con lo cual Voy a intentar capturar Sobre todo los Pokémon existentes Porque así Nos tenemos menos líos Menos rollos Y menos movidas ¿De acuerdo? Y creo que para vosotros Va a ser mejor Eh... Creo que os va a gustar más Si capturo Pokémon normales ¿Vale? Eh... También obviamente voy a poner Motes a los Pokémon Todos los Pokémon van a tener un mote El primer Pokémon que pillemos Es decir, el inicial Se va a llamar Sebas Y el segundo Pokémon Es decir, el primero que capturemos Se va a llamar Milo El resto de Pokémon Van a tener vuestros motes ¿Vale? Es decir, eso tenéis que poner Un comentario Oye, Hardy, quiero un mote O... O me ponéis cosas En plan... Eh... En la serie anterior Me ponéis un montonazo de... ¿Cómo se llama? De recomendaciones, ¿no? O de... ¿Cómo jugar, no? Y tal Y solía poner mote A la gente que se explayaba Mucho en los comentarios Que ponía comentarios largos y tal Pero bueno Ya iremos viendo Cómo avanza esta serie ¿Vale? Y... No sé si me dejo algo más Cualquier cosa que me deje De nuevo Abajo en la descripción Tenéis ahí un tochaco Espero ganar este Loki La verdad que el anterior Lo perdimos De una manera que no me esperaba Para absolutamente nada Lo perdimos contra Gechis Al final, tío Buah Fue muy épico Si no lo he visto De verdad que tenéis que verlo Y nada, vamos por allá Las personas y los Pokémon Coincisten de muchas maneras Algunos Pokémon se tienen Se tienen de mascotas Otros nos ayudan en el trabajo Y otros nos... Y otros son usados como... En combates ¡Hola! ¿Puedes hablar bien, por favor? Mira, no sé hablar, tío Entramos como tú Vale Eh... Pero hay mucho que aún no sabemos Sobre los Pokémon Ese es mi trabajo Estudio los Pokémon Más específicamente Soy un buen experto En los tipos elementales De los Pokémon Cada Pokémon Por cierto Hay un nuevo tipo de Pokémon En este juego Es el Pokémon nuclear Si no me equivoco Es un tipo nuclear Pokémon tipo nuclear No sé cómo va exactamente Cada Pokémon tiene un tipo elemental Y cada tipo tiene sus ventajas Y desventajas Pero, ¿por qué existen? ¿Hay nuevos tipos Que no hayan sido descubiertos? ¡Ah! Pero te diré más Cuando empieces con tu posición Repórtate en mi laboratorio mañana Para obtener tu primer Pokémon Ahora sí Ahora, si pudiera llenar Este formulario Rellenar este formulario Vale ¿Quién soy? ¿Fuimos chica en el anterior juego O fuimos chico? ¿Fuimos chico o chica en el anterior juego? Voy a mirarlo Porque no lo sé Me suena que era chica La verdad Si era chica Me pillo el chico A ver un momento Estoy mirándolo, ¿eh? Muy bueno a todos los chicos Era chica Vale, era chica Era chica Con lo cual Vamos a ponernos al chico En este juego ¿De verdad que es este personaje? ¿De verdad que sí? No, tú no ¿Cómo te llamas? Me llamo... Vale Vale, me llamo Hardy Vale, Hardy me llamo ¿Te llamas Hardy? Sí, me llamo Hardy Hardy, ¿todo listo? La aventura Tu historia está a punto de comenzar Tu futuro está en blanco Tú, junto a tus Pokémon Escribían tu propia historia Te esperan retos y emociones Y seguro te toparás con cosas Que jamás habías imaginado Chicos ¿Qué os parece si llegamos A 500 likes, por ejemplo? ¿Vale? Si llegamos a 500 likes Pongo una... Un reto Que si pierdo el bloque Todo de cumplir Por ejemplo, ¿vale? Por ejemplo Vamos a poner votos en los comentarios ¿Vale? Pero por ejemplo Imaginaos que si pierdo el bloque Me tiño de... El pelo de rosa, por ejemplo Poned votos en los comentarios ¿Vale? Que queréis que haga Si pierdo el bloque Y... O yo que sé O hacer toda la siguiente serie Sin afeitarme ni un solo día Es decir, dejadme toda la serie Sin afeitar O yo que sé Ya me voy diciendo en los comentarios ¿Vale? Si llegamos a 500 likes Lo hago, ¿vale? Vale, vamos para allá Buena suerte Vamos para allá Supongo que nos movemos Con estas teclas La familia de Hardy Vivía en la ciudad de Miraplya La más grande ciudad de Tandor Tiene buena pinta ¡Hala! Si llevo el... El visor de Vegetta ¡It's over 19... ¡Ni-thousand! ¡It's over 9-thousand! ¡Qué caroto! Me encanta Su padre Keline Era un valiente Y talentoso Pokémon Ranger Su madre Lucille Lucille Era una científica brillante Y una experta en energía nuclear Aunque ambos trabajaban En... Trabajaban en profesiones Demandantes Siempre tenían tiempo Para estar en casa Con su bebé Hardy La región de Tandor Estaba en paz Y la compañía de Lucille Estaba trabajando En una forma de energía limpia Que cambiara el mundo Cambiaría el mundo El futuro era prometedor Hasta que... En un día común y corriente En la planta de energía nuclear Donde Lucille Trabajaba Como parte de las inspecciones rutinarias Trajeron a un especialista A revisar los sistemas eléctricos Cameron Has realizado tus diagnósticos Así es Todo parece funcionar A la perfección El generador que diseñaste Es realmente estupendo Lucille Excelente Si todos terminan su trabajo Tomaremos un descanso Para almorzar Uh Jefe Tal vez quieras revisar esto Que extraño La lectura de temperaturas Son mucho más altas de lo normal O necesitamos iniciar el termómetro O... Se está pongando Una enorme cantidad de calor Del reactor No puede ser el termómetro Acabo de revisarlo Entonces Debe haber una brecha En el reactor Con esa temperatura En unos pocos minutos En pocos minutos Ocurrirá una fusión nuclear total Necesitamos evacuar a todos ¡Ahora! ¡Lucille! ¡Tú también debes irte! ¡Aaah! Y se va ¡Lucille! Y otro se va Con ayuda de Cameron Todos los científicos Pudieron salir sin ningún rasguño Ese todo Lucille Nunca se volvió a ver Después de ese día La radiación se fugó Con el del reactor dañado Y hizo Espérate La radiación que se fugó Del reactor dañado Hizo que los alrededores Fueran inevitables Por muchos años Frustrando todo intento De búsqueda por ella La pérdida de su esposa Dejó a Keline Profundamente marcado Dejó de ser el mismo Se volvió frío Y comenzó a concentrarse Más en su trabajo Eventualmente Fue promovido A jefe de los Rangers De Tandor Sin embargo Eso lo llevó A estar demasiado ocupado Como para poder cuidar Su criatura Así que envío A Harry a vivir Con su tía abuela En el pueblo Moki Tiene buena pinta La historia Diez años pasaron Su querida tía Envejece cada vez más Crear un niño Había sido un enorme trabajo Por suerte Ernest Bamboo El profesor Pokémon local Estaba en busca De asistentes de investigación Dos niños de pueblo Moki Respondieron Hardy Y su amigo de infancia Teo Era común Que los jóvenes De cierta edad Recibieran un Pokémon Y viajaran por la región Como entrenadores Pokémon Y así El viaje de Hardy comienza Tiene muy muy buena pinta La historia ¡Arriba a las escaleras Más tarde! Vale Vale Me puedo mover así Tengo algo en el PC Tengo algún objeto Sacar Tengo una poción Perfecto Retirar poción Vale Empezamos con una poción Que eso siempre mola A uno de aquí Se supone que con la Z corro Creo Pero aquí no me deja correr Mira la abuela Vale Vamos a ver Ahora vamos a ver Que me dice la abuela Dice Hardy cariño Es tu gran día ¿No es así? No puedo evitar sentir melancolía Viendo a la criatura Que vi que hacer irse de casa Oh Sí Tan solo pudiera hacer más Para ayudarte En los viajes que harías Caras Pero Ambos sabemos Que eres completamente capaz Tú eres el chico Teo Él siempre sigue tus pasos ¿Sabes? Tú siempre has tenido habilidad Pero él Siendo aún tan joven Bueno Estoy seguro De que su padre Cameron No lo dejaría ir Si no confiar En que estaré a salvo De todas formas Para acelerar tu gran día Tengo un regalo Ve y ábrelo Zapatos deportivos Vale Ya puedo correr Vale Sí, sí Perfecto Que sí Que ya puedo correr Con la Sniff Oh No te preocupes de mí Solo soy una entidad sentimental Si tan solo tu padre estuviera aquí Bueno Te aseguro que estoy orgulloso de ti Y bueno Seguro que te encontrarás con él Durante la aventura No debería No debería tenerte más Envía saludos a la madre Profesor de mi parte ¿Sí? Y si puedes Pasa por aquí de nuevo Después de tener tu propio Pokémon Me encantaría verlo Me ha suelto cariño Vale, ya puedo correr Oh, qué raro corre Corre como muy raro Madre, qué guapo Qué bonito, tío Se ve súper bonito A ver, es aquí Se ve súper bonito, tío ¿Con qué más ha iniciado tu aventura? Tal y como tu padre Mi esposo ha sido admirador De tu padre desde mucho Vale, pero yo quiero ir a por mi Pokémon O sea, ¿tú qué me dices? Oh, Harry Te vas de casa, ¿no? Noten esto, te van a ir en un viaje No es para que lo comas tú Calamelo raro Así de primeras Vale, está en mi casa Tío, se ve súper bonito, tío Es que se ve súper bonito Vale, aquí golpe roca Los niños crecen tan rápidos No hace mucho que me sentía como yo misma Segúrate de divertirte en tus viajes Es esta, es aquí Mira, aquí es en la casa de... ¿Este men? Hola, Hardy Hoy es el día en que tú y Teo Reciben su primer Pokémon, ¿cierto? Te estaba... Te estaba muy... Teo estaba muy emocionado E imagino que tú también Ah, recuerdo ese día Hace tantos años Sí Una vez fui un entrenador Pokémon como tú Puede que esté retirado Pero aún recuerdo cómo se sentía Sin duda es un día maravilloso Si estás buscando a Teo Me temo que no está aquí Este es el padre de Teo, supongo Ya se fue al laboratorio Al norte del pueblo Él se veía algo impaciente Quizá deberías apresurarte Y ir con él Vale, supongo que ese sea su padre, ¿no? El padre de Teo No lo sé Dios, que se ve muy guapo, tío De verdad, vale Es por eso salir del pueblo Vale, al norte es para arriba, supongo Vale, vamos a entrar aquí Bueno, da igual Vamos a ir hacia el norte, ¿vale? Que llevamos ya 14 minutos de vídeo Y quiero... Quiero coger hoy el Pokémon Hoy es un día lindo, ¿no? ¿Querés? Parece que siempre... Parece que siempre es así Bueno, en fin, no sé Vale, es para aquí ¿Tú qué me dices? Así que vas a ganarte la vida, ¿eh, Hardy? Debería ir a visitar a tu tía de vez en cuando ¡Ja! Pero bueno, abuelete ¿Pero qué haces tú con mi tía? ¿Qué haces con la tía May? ¿Qué haces con la tía May? A saber qué haces con la tía May Ah, vale La mayoría de las especies Pokémon en Tandor Son activas de esta región Pero algunas pueden ser encontradas en otras regiones Como Mankey y Dotspars No está mal ¡Ey, espera! ¿Pero no es tú? ¿Ya estabas aquí? ¿A dónde quieres que vas, eh? ¿Intentas llegar al laboratorio antes que yo Para poder quedarte con el mejor Pokémon? Bueno Eso no pasará ¿Por qué yo te entro primero? ¡Intentas regresarme, Hardy! Yo voy a ponerle esa voz al chaval O sea, esa voz de niño rata Vale, vamos para allá ¡Eh, tío! Vale, vamos para allá Ahí está el... 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 El bambú ¡Hey! Pero si eres Hardy ¡Ah! Y tu amigo Tommy, ¿cierto? ¿En serio, viejo? ¿No puedo recordar mi nombre? ¡Es Teo! ¡Teo! Sí, sí ¡Teo! Llega un gusto a tiempo Hoy es un día muy especial para ustedes Es su primer día como asistentes de investigación de los laboratorios Bambó Bamp-O Bamp-O No sé cómo se dice De investigación Pokémon Su trabajo les hará viajar a través de Dandor Observando y capturando diferentes clases de Pokémon Para ayudarme con mi investigación sobre los tipos de elementales de Pokémon ¿Tengo agua? ¿He traído agua hoy? ¿O tampoco he traído agua hoy? Es que, tío Si me tengo una botella de agua ¿Es que... Aquí está ¿Tiene agua? Tiene agua Tiene agua, chicos Es para la voz Porque como no Bebe agua para la voz Vale Aquí tengo tres Pokémon Que duran en sus viajes Pero antes de obtener a sus Pokémon iniciales Deberían tomar la prueba de aptitud de entrenador Pokémon ¿Prueba? Yo no estoy esperando ninguna prueba ¿Creéis que notarías un Pokémon raro y poderoso? Y poderoso Esto es fuerte Un rey guaza No te preocupes No es una prueba para la que se estudie Es solo para determinar qué clase de entrenador Pokémon serían Las diferentes... Los diferentes Pokémon iniciales están hechos para diferentes estilos de combate Un Pokémon inicial será su compañero de por vida Así que es importante que se lleven bien juntos ¡Sí! Ya entiendo ¡Basta de charlas! ¡Que no hay Pokémon! ¡Caramba, niño! Eres muy impociente, eh De acuerdo Si quieres saber qué hay en la prueba antes de... Si quieres saber qué hay en la prueba antes de comenzar Pueden preguntarle a mi ayudante Ahora bien Ardy ¿Todo listo para tomar la prueba de aptitud? ¡Sí, por supuesto! ¡Excelente! Sin más preámbulos Al encontrar un Pokémon de tipo... Al encontrar un nuevo tipo de Pokémon salvaje ¿Qué es lo primero que hacen? Al encontrar un nuevo tipo de Pokémon salvaje ¿Qué es lo primero que hacen? O pues no lo sé Atacarlo de inmediato Esperar y ver qué hace Arrojarle una Pokéball Yo esperaría y ver qué hace Muy bien Para ambos Pero si fue fácil La mona más difícil De acuerdo La siguiente pregunta ¿Cuál de los DMT elegirías usar? Hyperrayal protección o poder oculto Hombre Protección Sin lugar a dudas ¡Ey, profesor! ¡A todas estas! ¿Qué hace un DMT? Te diré luego Continuemos con la siguiente pregunta ¿Cuál de los siguientes Pokémon ganaría un combate? Gyarados Gliscor O Anfaros Ganaría en un combate Si luchasen Si luchasen los tres juntos Quiere decir Gyarados mata a Gliscor Gliscor gana a Anfaros Y Anfaros gana a Gyarados Con lo cual Supongo que Anfaros Porque es el único que no tiene No tiene debilidad por 4 Anfaros ¿Se puede fallar en este examen? No Ahora esta es su última pregunta Así que respondan con sinceridad ¿Qué te motiva a convertir en entrenador Pokémon? ¿Será el mejor? ¿Es probar la región y hacer nuevos amigos? ¿Será el mejor? Por ejemplo No cabe duda Seré un maestro de Pokémon Y nadie se interpondrá en mi camino Ja 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 Me agrada tu espíritu niño Bueno ya acabó la prueba La actitud de entrenador Ahora analizar sus resultados Y según el resultado de esto ¿Me dan un Pokémon u otro? Listo El análisis está completo Claro yo no sé que Pokémon son Porque no los he visto en mi vida Hardy Pareces un entrenador que le gusta y a lo seguro La paciencia y la resistencia Son tus mayores cualidades Según el día ¿Eh? ¿Sabes que las mejores cosas de la vida Le llegan a quienes esperan Para un entrenador defensivo como tú? Orchings Y no puedo cambiarlo supongo Y es el que me tengo que llevar Ve y tómalo Hardy Vale Orchings Hombre Le vamos a llamarlo Sebas Por supuesto Ser el primer Pokémon ¡Ey! ¡Estoy cansado de esperar! ¡Hardy ya tienes un ideal! ¿Cuándo tendré el mío? Ya termino de analizar tus resultados Teo Le dará supongo a Al de agua ¿no? Porque soy de planta No le daré el de fuego Teo Bueno si no sabes lo que quieras en la vida Eres impulsivo Impociente Y te preocupan tus propias ambiciones Pero siento algo más en ti Puede ser la semilla de la grandeza El potencial Para cambiar completamente O quizá es que seas demasiado joven No sabría decirlo Aún así Para un entrenador como tú Eléctus Es la mejor opción Que guapo Eso es agua eléctrico seguro Y el mío tiene pinta de ser planta cero Tío Planta cero Pero es que tengo de vida por cuatro Tío ¡Sí! ¡Primer Pokémon! Al fuego de hecho ¡Hardy! ¡Tienes un Pokémon! Y ahora yo también tengo un Pokémon ¿Sabes lo que significa esto? ¡Hay que combatir! ¡Ah! Por favor ¡Cornatoria no! ¡Vale! Primero Antes de nada Si pierdo este combate Como en todos los primeros combates De todas las series No pasa nada ¿Vale? Voy a intentar ganar Pero si pierdo no pasa nada Envía eléctus ¡Qué guapo está el... El hut, tío! ¡Oro! Vale, vale, vale Pelear ¡Oh, Dios! Está muy guapo, ¿eh? Drenadoras Vamos con ordenadoras Vamos a meterle a ordenadoras Pensaba que tendría algo tipo Planta, tío Para matarlo rápido Vale, no me fijas Porque soy a cero Entonces, sí que soy a cero O sea, lo he acertado Vale, pelear Vamos con arañazo Igual me paraliza, ¿eh? Porque es agua eléctrica Igual me paraliza No, me paraliza pistola de agua ¿Eso va a ser neutro? No, es... Es... Vale Vale Lo único malo Es que no puedo acelerar ¿Sabéis? No puedo ir... En plan acelerar Mira, salía aquí Me va a paralizar, tío Lo único malo es que no puedo acelerar Tío, para que vaya más rápido esto O igual hay un botón Y no lo sé Vale, voy a intentar eso Ir rápido Pero ahora, tío Este combate Vale, parece que lo vamos a ganar En principio Aunque me haya paralizado La entrenadora Van a hacerlo suyo La entrenadora Le quitan vida Me regeneran a mí Fijaros que la verdad Y fijaros que la verdad Es que voy a andar bien Me molaría saber Supongo que será un Pokémon Defensivo Con mucha defensa A ver, un momento Eh, información Mirad, sí Es un Pokémon Muy defensivo Tiene más ataque especial Que ataque Tiene 12 y 11 Ataques de defensa Que está bastante guay Y lo del centro Son los IVs ¿Puede ser? Y supongo que lo otro Lo del centro Son los IVs No lo sé Coraz Evita que hagan golpes críticos Que eso Oh, eso me gusta mucho Vale, pues eso de los golpes críticos Me mola un mogollón La verdad Qué guay, tío Tengo muchísimas ganas De seguir jugando De verdad Ojalá le deis una oportunidad Igual que se la estoy dando yo De verdad Ojalá le deis una oportunidad Porque os va a encantar la serie O sea, va a molar muchísimo En serio Ya veréis Os lo prometo ¿Subo de nivel? No A ver, 5 ¿Qué? Pero se supone que yo ganaría Harry consiguió 350 dólares Perfecto ¿Pero cómo? Se supone que yo sería el mejor Entrenador Es imposible Los otros dos bonos Nunca pierden Por favor, no llores, Teo Permítame cuidar a tus Pokémon Los Pokémon fueron cuidados Perfecto Yo quería ser un entrenador invencible ¿Por qué no puedo ganar? ¿De verdad quería ganar? Bueno, intenté iniciar Y el de Hardy Lo suyo tenía la ventaja De tipo Agua vente a fuego Fuego vente Ah, no, es el otro Agua vente a fuego Fuego vente a planta Planta vente a agua Este es el triángulo De los tipos elementales Bueno, uno de ellos Aprender a dominar Las combinaciones de dos tipos En parte es importante Para ser un buen entrenador No, 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 no puede ser Quiero una repetición ¿Por qué Harry tiene el mejor inicial? ¡Buah! No es justo Me voy a casa Vaya Lo tomó peor de lo que esperaba Pero no lo juzgue duramente Después de todo es solo un niño Espero que pronto descubra Que entrenar Pokémon No es tan fácil como esperaba Ir a la salida Hacia la ruta 0-1 Al borde del vuelo Tráete Hoy les enseñaré Cómo atapar un Pokémon Lo vemos luego ¡Hardy! Vale Y este de aquí Pues se va a quedar ahí No se puede capturar Supongo, ¿no? Vale Pues llevamos Veintipico minutos de vídeo Vale Y se queda el otro Mira, el otro se queda ahí Pobrecito, tío No, hay otro ahí Mira Ahí está el mío Moraría que te dejasen Ir con el Pokémon Fuera, tío Del palo ¿Sabes? Lo que quiero decir Vale, un momento Quiero mirar En las opciones Sí puedo Hacer que el juego Vaya rápido ¿Sabéis? Controles Acción Cancelar Run Scroll down Scroll up Register short No, no puedo No puedo hacer que vaya rápido El juego Así que nada, chicos Espero os haya gustado mucho Este vídeo Espero que reventéis el botón de likes Un saludo a todo el mundo Y nos vemos En el próximo ¡Adiós! Boop-boop